Desde el inicio de las pre-campañas a la gubernatura del Estado, Radio Televisión de Veracruz ha dado cobertura a las actividades públicas que hasta ahora han realizado quienes aspiran a dicho cargo. RTV ha informado de las actividades que han desarrollado en los últimos días del proceso electoral. La aspirante Rocío Nale García, de la coalición Seguimos Haciendo Historia, y de José Yunes Orrilla, de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el coordinador de comunicación social del gobierno del Estado, Iván Luna Landa, precisaron que los espacios informativos están abiertos por igual a todos los partidos políticos. Los espacios noticiosos serán obligados a darle lugar en su espacio de noticias a todos. Y además, ¿qué ofrecí? Además, ¿qué ofrecí? Que en ese espacio de ocho columnas se les preguntara a los candidatos si quieren asistir. Es de política, es de conversación política, se habla de política, se habla de varias cosas que tienen que ver con acciones de gobierno. Al menos RTV en sus espacios noticiosos tiene que ser por ley, ahí sí por ley, sí, parejo, el mismo espacio para uno y otro, y los que surgieran. Ambos fueron transmitidos y ambos tienen cobertura, estuve revisando los noticieros, ambos tienen cobertura en los noticieros, espacios noticiosos y en redes, o sea, se está haciendo equilibrado. De esta forma, RTV cumple su función social y como medio de comunicación público de acuerdo a los actuales lineamientos electorales. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.